El lunes es uno de los momentos más esperados de los lunes, sobre todo porque queremos saber cómo va a estar el tiempo durante todos estos días que se vienen, incluso hasta el fin de semana. Como siempre, lo vamos a presentar a Hernán Alacia, director del Centro Universitario Mediterráneo, para que nos dé algunos detalles de cómo estará el tiempo en los próximos días. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, esperando saber qué es lo que nos va a deparar el pronóstico del tiempo para las próximas jornadas, pero me parece que algunos nubarrones asoman, bastante inestabilidad, así que, pero bueno, quiero que vos, en todo caso, nos ilustres un poco más respecto de lo que vendrá. Muy inestable, Germán. Mañana algo de llovizna, 70% de probabilidad de desmejoramiento, pero con una máxima de 27 grados y una mínima de 19 grados. El miércoles, la misma probabilidad de desmejoramiento, 28 de máxima, 21 de mínima, fíjate la temperatura. El jueves 8, ya algo más de tormentas, con un 90% de desmejoramiento, 28 de máxima, 20 de mínima. El viernes baja la temperatura, un poco a 23 de máxima, 18 de mínima, también ya con tormentas, con un 90% de probabilidad de precipitaciones. Y el sábado un poquito más baja la temperatura, 19 de máxima, 15 de mínima, con algo de sol, pero asimismo alguna intermitencia de llovizna, con el 80% de desmejoramiento, pero bastante inestable. Bien, o sea que altas temperaturas van a seguir todavía, sí, para la época del año hablabas de 28 grados, pero mucha situación de inestabilidad, por cierto, ¿no? Sí, incluso si miramos un poquito más, con algo más de error, por supuesto, más al 11 de abril, 12, 13, 14 y demás, por allá por el 18 se pronostica un aumento a los 28 grados, o sea que estimamos que primera quincena y casi entrando en la segunda quincena de abril, con estos valores todavía de temperatura y mucha inestabilidad. Y este asunto interesa mucho a los hombres de campo, ya que estamos en plena época de cosecha, se ven muchos camiones en las rutas y obviamente están atentos a la lluvia, ¿no? ¿Qué llegaría cuando entonces una lluvia considerable? Hay pronóstico de 90% de probabilidades para el viernes, jueves y viernes, pero también no se hablan de más de 20 milímetros, 25 milímetros en cuanto a predicción, bueno, esto habría que esperarlo, creo que no hay lluvias demasiado intensas por lo que se ve, sí, en cuanto a mucho en poco tiempo, pero bueno, hay que ir esperando porque esto es muy cambiante. Bien, entonces nada de consideración que pueda hacer parar por varias horas el trabajo que se viene desarrollando en el campo. Bien, Errán, ¿algo más para agregar en materia de pronóstico del tiempo o pasamos a la nota de color de cada lunes? Un comentario, la bolsa de cereales, que por ahí también larga unos informes importantes, está previniendo esto de que hasta el 7 de abril tenemos temperaturas mínimas algo bajas, pero después de nuevo altas temperaturas con vientos que vienen del trópico, y bueno, ya a la primera quincena de abril creo que está todo dicho en general a nivel país lo que puede ocurrir. Así que las fuentes consultadas van indicando lo que estamos un poco comentando, ¿no? Bien, ahora sí pasamos al dato de color, para aquellos que nos siguen habitualmente desde distintos puntos de la región, sabemos que luego de anticipar cómo podría llegar a estar el tiempo en los próximos días, nos dedicamos a conversar sobre algún tema particular, hemos hablado por ejemplo de los relojes de sol, de las estrellas, de los terremotos, de distintos fenómenos que de alguna forma están vinculados con la meteorología, con el clima. Bueno, ahora en este caso vamos a hablar de los molinos de viento, ¿sí? Recordemos cuando uno escucha o menciona este concepto de molinos de viento, inmediatamente la referencia inmediata quizás sea la de Sancho Panza y el Quijote de la Mancha, en esa aventura épica y recordada del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde Don Quijote precisamente va a luchar contra unos molinos de viento que él creía que eran unos gigantes. ¿Qué hay para contar de esto, Hernán? Vos fijate Germán que en 1605 ya hablábamos de esta obra literaria universal, como decís bien vos, del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que estos gigantes que en definitiva la causa probablemente la fascinación que producen en la imaginación de cualquier viajero, esos gigantes alzándose a lo lejos, ¿no? Contra el cielo que por ahí diferentes tamaños, diferentes formas y que en la región de la Mancha la escasez del agua un poco impedía utilizar la fuerza de los ríos para mover el mecanismo de los molinos. En cambio acá se aprovechaba la fuerza del viento, colocándolos en las alturas de los cerros y el terreno abierto. Acá en Villamaría tres maquetas que estaban en Tecnópolis quedaron en el predio ferroviario de la ciudad. Como exposición permanente, fijate que llama la atención y que muchas veces uno piensa, y cómo no funciona, o cómo no tener este ejemplo puesto de manifiesto en nuestros campos y en nuestra ciudad tan abrigada de los vientos, ¿no? Así que el municipio por lo que data fue gestionado esto con el objetivo de generar también conciencia en la comunidad acerca de las energías renovables. Estos generadores eólicos que se ven tienen más o menos, aunque no parezca, 8 metros de alto y las astas 3 metros de largo, las 3 astas que se ven en cada una de estas 3 maquetas. Esto fue cedido al municipio como dato de color, ¿no es cierto? Por el ENARSA, que es el ente nacional que administra esto. Y ese generador que uno ve allí es simplemente la muestra de algo que puede ser muy fructífero y generador de la energía mecánica a eléctrica que tanto nos haría falta. Así que un poco llamar la atención en esto y avizorar un futuro, no solamente para los lugares donde hoy están instalados en el sur del país y demás, sino que también para nuestra vida maría. Así que un poco de historia y un poco de realidad haría falta tenerlo en cuenta, ¿no? Recordemos que estos molinos están en el Parque de la Vida y allí aparece también la figura, un monumento del Quijote de la Mancha. Pero digo, más allá de este detalle, ¿es posible, te consulto, en la medida que vos puedas contestarnos, Hernán, ¿es posible o cuándo se podrá pasar, se podría llegar a pasar del decorado, de la escenografía, de la estética, que queda muy bonito, por cierto, en ese lugar, a una práctica efectiva de la generación de energía eléctrica a partir de los molinos de viento, tomando en cuenta que Villa María es una ciudad ventosa de por sí, ¿no? Sí, yo creo que acá también se da mucho las construcciones, el terreno, quizás la cultura que tenemos y la mentalidad. Y cuando nos haga falta realmente comenzar a movernos en este sentido, creo que la energía hay que renovarla y hay energía que se agota. Entonces, por ahí aprovecharla, a mí me parece, como se fue implementando el riego artificial, como se fue, se van implementando los, la implementación de las celdas eléctricas de acumuladores de energía solar, creo que esto también se va a ir aprovechando a futuro, pero va a llegar todo un cambio cultural, me parece, importante y bueno, y hay que ver en qué lugares se lo puede llegar a instalar con eficiencia, ¿no? Como siempre, Hernán, te mandamos un abrazo y te agradecemos, nos reencontramos el próximo lunes. Gracias a ustedes, buena semana. Hernán Alase, director del Centro Universitario Mediterráneo, haciendo el pronóstico del tiempo. Es momento ahora, antes del final, de repasar las placas del informe epidemiológico sobre COVID-19.